¡Suscríbete! Un saludito para PapuProXD0Face KelbyObre Otro saludito para Albarinky LorgammerYT CarriedHawk Y Sego Un saludo para todos vosotros, ya sabéis Si queréis un saludo, comentad que os está pareciendo la serie Y ya sabéis, en la descripción tendréis Nuestras redes sociales ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, he visto alguno que me ha dicho Furry, pero ¿cómo puedes tener tantas cosas? Tú tienes que estar en creativo, chicos Llevo ya 25 episodios Aparte, fuera de cámara hago cosas Como podéis ver, en el episodio anterior No he hecho nada, lo tengo todo tal como lo dejé ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer algo Y es que quiero ir A enseñaros cositas Tengo que ir por nieve, eso es lo primero A ver, por ejemplo, vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner el oro Los lingotes de hierro Vamos a llevarnos estos lingotes por si nos hiciera falta Un cubo de agua y un cubo El polvo de hueso, no lo necesito La calabaza Vamos a dejarla por aquí Filete, vamos a dejar también varios Porque tengo ahí un stack Y el pollo Vale, por ahora tengo esto Esto, necesito una pala Una palita Vamos a ver dónde tengo palitas Por aquí Aquí tengo una palita de diamante Genial Perfecto Vale, y la azada también la vamos a poner Por aquí por si nos hiciera falta Espada tengo una Bien Vale chicos A ver La valla Bueno, ahora vamos a poner por aquí Y... No necesito esto Las semillas de calabaza Ni la valla ¿Vale? Perfecto Hay alguna cosa que no la necesitaré tampoco Pero vale A ver ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir Mire mi golem Mire mi golem Que por cierto No me habéis dicho En los comentarios Dije en el último vídeo Que si queréis Que suelte los golem Estos dos Y los otros También si queréis que los suelten También me habéis comentado Furi, pero si los golem Es muy fácil de hacer ¿Por qué no sabes? ¿Por qué juegas a Minecraft? Juego a Minecraft Porque soy una persona Que me gusta aprender Aprender con los suscriptores Que vosotros me digáis Furi, pues esto se hace De esta manera Furi, pues no puedes hacer La hierba O la calabaza He leído Que la calabaza la he puesto en aleatoria Me tenéis que explicar Cómo se hace Porque a mí me gustaría Aprender junto a vosotros ¿Vale? Si yo me pongo a leer tutoriales Yo sé que hay mucha gente Que sube Minecraft Pero se llevan todo el día Jugando a Minecraft Yo no Yo gogo a Minecraft Para divertirme Para entretenerme Y todo es sin guión No está en nada guionizado ¿Vale? Hay veces que no sé De hacer algunas cosas Y si miro algún tutorial Pero algunas veces Cuando no Pues lo hago de la mejor forma Que nosotros Lo podríamos hacer en casa ¿Vale? Vale, perfecto A ver ¿Dónde vamos a ir? Pues yo voy a ir Lo primero que quiero hacer Es buscar Nieve Vale, quiero buscar nieve ¿Y dónde vamos a buscar nieve? Pues no lo sé Madre mía La que hay aquí liado de gallina ¿Dónde vamos a buscar nieve? Quizás por aquí Haya nieve Vale Voy a esperar a que me falte Tres muslitos Para comerme un filete Haciendo desperdicio Nada de comida Vale Vamos a mirar Por aquí Por aquí Creo que vine con los caballos Y por aquí Creo que no vi nieve Igualmente Podemos ir mirando Por el mapa Igualmente Podemos ir mirando Por el mapa Y mirar si encontramos Algo de nieve ¿Por qué? Porque queremos hacer Un golem de nieve Vale Tengo golem de hierro Y quiero hacer también Golem de nieve A ver Por aquí Venga Que tú puedes Corro un poquito Perfecto Ya necesito comer Un filetito Ahí está Vamos allá Cuso una arañita Espero que esta leña No va a caer Por cierto Chavales Quiero deciros algo Y es que con el Con lo que tenemos liado Con el Covid-19 Tenéis que tener Muchísimo cuidado ¿Vale? Aquí en España Hay ya casi A día de hoy 21 de marzo Del 2020 Hay casi 20.000 infectados ¿Vale? 20.000 infectados Y tenéis que tener Mucho cuidado En no salir de casa En tomar las precauciones Protegeros bastante Tanto La ropa Cuando salgáis Si tenéis que salir A comprar La ropa Lavadla bien No entrad en casa Con esa ropa Usad mascarilla Usad guantes Jabón Lavarse mucho Las manos Y tenéis que tener Mucha precaución Porque Hay personas Que están falleciendo Por eso ¿Vale? Así que bueno Ya está No os digo más nada Porque ya imagino Que vuestros padres Os estarán diciendo Cómo tenéis que hacer las cosas ¿Dónde hay nieve? Que yo quiero verlo Vale Suelta los filetes Pero Si suelta los filetes Te quedas sin comer ¿No? Vale Vale ¿Dónde hay nieve? Estoy voyendo por una zona Donde no hay nieve Así que voy a ir Por una zona Voy al sur No quiero ir al sur Quiero ir al Este A ver si yo por aquí Puedo ver Dónde hubiera nieve Me he metido En los biomas Donde está solamente El bosque ¿Os imagináis que encuentro ahora Abeja? Creo que no lo hay No sé Estoy harto de buscar Y no la encuentro Por aquí arriba hay flores A ver si por esta altura Puedo encontrar un poco de nieve Vale Voy a coger por ejemplo Un poquito de tierra Para poder subir Así un poco más rápido Vale, vale, vale Me he quedado con esta tierra Pin, pan, pin, pan Vale Vale, perfecto Ahora cojo así Y Piri, 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 piri Y subimos más rápido ¿Veis? Ya estoy arriba Ahora cojo altura Y miro Vamos que no estamos jugando Al Fortnite Al Fortnite Pero Podemos coger altura Y mirar Más o menos por donde se encuentra la nieve Ah Vale Eh, nieve Por allí no hay Por allí tampoco Por allí tampoco Pues bueno A ver por allí Por allí puede que haya Allí hay Allí hay Perfecto Vale Vale, perfecto Tírate Furry Tírate cuando tú puedas Así como el que no quiera la cosa Allí hay nieve Vamos por ella What the fuck Vale, vale, vale Yo es que me creo Que esto es infinito ¿Sabes? Que te puedes tirar ahí Y te haces daño Te haces daño Pero bueno Mira el agua Bonita Vale, aquí hay flores Me encontraré algún día con abejas Abejitas 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 Vale, aquí vacas Esta vaca Interesante Vale Perfecto Perfecto Por aquí Subimos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Vale Una bolita de nieve Vale Chavales Como estáis viendo Nueva receta Mira tu libro de receta Si yo utilizaré creativo Porque me ha dicho Furry No me creo que tenga tantas cosas Si yo utilizaré creativo No aparecería el logro Vale Lo de la receta Ni nada Imagino que eso lo sabéis ¿No? Porque si sabéis Me estáis diciendo Que yo no sé hacer un golem Imagino que si No sabéis eso Porque tampoco sabréis mucho De minecraft Vale Vale Me voy a llevar Todas las bolitas que pueda Después hacemos los bloques Que por cierto No me he traído la cama Y ese es un fallo Bastante grande Vale Vale Me habéis preguntado Por un pad de textura No utilizo pad de textura Lo que utilizo son shaders Vale Porque Me gusta el pad de textura original Aunque Creo que incluso Un día lo puse Y lo quité Vale Quitamos esto Cogemos la bolita Mira donde hay Un poquito de nieve Ahí hecha Dámelo Este es el tronco Vale No hay más nieve por aquí Sí, aquí hay Vale Me voy a llevar todo lo que pueda Ya que estoy aquí Vale Y Me va a coger la noche Me va a coger la noche Se vale Vale Llevo bastante Creo que tengo que ir por allí ¿No? Sí Tengo que ir por allí A ver si puedo llegar Antes de que se haga de noche Vale, vamos allá Me voy a comer un filetito Llegar antes de que se haga de noche Va a ser difícil, eh Encima no me he traído antorcha Para poder ver Locura total Tengo que ir Hacia la S A ver El mapa Creo que sí Que la S es mi casa Vale Vamos a ver por aquí A ver si llego De ya Podría teletransportarme Pero Vamos a mirar Aquí, perfecto Venga ¿Qué es lo que me ha hecho daño? Vamos a hacer algo Me ha hecho daño, eh Corre un poquito Antes de que se haga de noche Nos va a coger la noche, chavales Nos va a coger la noche Nos va a coger la noche Vamos, que tú puedes Vamos, campeón Vamos, campeón A ver La casa está en la Y Y en la S Y en la S ¿Y cuánto queda? Creo que la he visto por aquí, ¿no? La S La S Vale, no tenemos que estar muy lejos Pero bueno, nos vamos a encontrar por aquí enemigos Seguro, ya vienen por ahí Vale Nosotros corremos La S La S La veo por ahí Veo por ahí La S De Segovia De Sevilla De Salamanca De... ¿De qué? De Sara Vale Vale Por ahí hay zombies de hierro Oh, creeper Bueno, bueno lo que hay aquí liado Bueno lo que hay aquí liado Vale, vámonos ¿Dónde está la S? ¿Dónde está la S de... Spine Fury Tiene que estar cerca, ¿no? A ver... Venga, va Piensa que estamos llegando Pensad que estamos llegando What the fuck Pero bueno ¿Tú qué te crees? Aquí estoy pegándome gratuitamente Pegándome gratuitamente, chavalín Vale, subimos por aquí Aquí, perfecto Venga Subimos, subimos, subimos Altura Con altura como Rosalía Madre mía, el zombie Vale Zombie, el creeper Y todo lo que viene por atrás Ya nos queda menos para llegar, chavales Ya nos queda menos Madre mía Esto es una locura Vale Hemos esquivado otro Perfecto Si yo viera ¿Dónde está la S? Vale, la estoy viendo Está a 200 metros Estamos cerca de caza, ¿eh? ¡Espera! ¡Aparta! De mi camino ¿Una espada de iron? ¡Wopa! ¡No! No, que me van a matar aquí Espera Espera Vale, perfecto Hola, ¿qué tal? Soy el chico de la poesía Tu fiel almirador ¡Tu fiel almirador! Y el que no te conocía A este sí lo voy a matar Porque tiene Porque me cae mal Tiene un pantalón aquí Que parece Que va a la playa Espera Ya te maté ¡Ha matado! ¡Ha matado! A una gallina Con una flecha Que es un crack A ver, venid aquí Que os voy a azotar los golen Aquí no vienen, ¿no? Aquí han matado a araña Han matado a araña Y me han dejado hilo Bastante bien Ahí, ahí, ahí Cuidándome Cuidando mi sitio Vale, nosotros vamos a entrar aquí Vamos a dormir Que se ha acabado de día Ahí está Las puertas de Alcalá Mírala, mírala Vale Vamos allá De día Comemos aquí un poquito What the fuck Cuatro filetes Bueno, un filete Cuatro muslitos Bastante bien Vamos a comer otro Tenemos bastante Por supuesto Y vamos a salir por aquí Ah, vale En la mesa de crafteo Tengo que hacer Eh, vale Vale Podemos hacer esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí No, ponte aquí Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Vale Dieciséis Eh Bloques de nieve Genial Vale Ahora vamos a hacer Los goles de nieve Aquí más hilo Perfecto Pero tú no estás amarrado ¿Por qué? ¿Y la cuerda? ¿Y la cuerda? A ver, explícame ¿Por qué es la cuerda? Tú no la tenías puesta ¿Por qué no tenías puesta la cuerda? Compañero de viaje Ahí Y este también la has roto Vale Póntela Y quédate ahí Claro, habrá venido alguien Estará luchando Y se habrán quedado sin nada Vale, a ver Los goles De nieve Eh Vamos a intentar hacerlo por aquí ¿Vale? Guau Vale Os voy a enseñar varias formas A ver si me sale Vamos a poner por aquí La calabaza La calabaza La calabaza La calabaza La calabaza Vale Eh Una Dos Tres Y cuatro Perfecto Eh Vale Lo cogemos por aquí Perfecto Mira el libro de receta Vale Como podéis ver Tenemos aquí un golem Vamos a ver Bueno Tenemos dos bloques de nieve Vamos a ver si sabíais Que se puede hacer De esta forma El golem Esa es una de las formas ¿Vale? Y diréis No se mueve Fury Pues se va a mover ahora ¿Vale? Ahí está Y todo lo que vaya haciendo Se hace de nieve Entonces nosotros Podemos coger ahora Con la pala Para hacer Más goles de nieve ¿Vale? Mirad Ahí está Lo vamos cogiendo Y ya podemos hacer Más goles Porque el golem Es una cosa que Eh Es fácil de que muera ¿Vale? Es fácil de que muera Contra enemigos Pero si tú por ejemplo Estás ahí arriba En la casa Y tiras un golem Hacia debajo No va a morir Os lo voy a enseñar Para que veáis A ver Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Podría haber subido Por otra parte Pero yo soy así Vale Ponemos este golem aquí Este golem aquí Y ahora Lo empujamos Ah Me caí yo Vale Se cae él Y no muere ¿Vale? Lo podéis poner muy alto Que no va a morir ¿Por qué? Parece que tiene como una amortiguación Etcétera Vale Podemos hacer también el golem De esta forma Lo podemos hacer así Y ahora De la forma normal Aquí ya habría otro ¿Vale? O podemos ponerlo ¿Vale? Así 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 ¿Vale? Y quitarle Esto de aquí Y le podríamos poner Por ejemplo Esto Aquí Tiene muchos métodos ¿Vale? Pero algo que yo no Sabía Y vosotros quizás Tampoco Y si lo sabéis Pues me alegro por vosotros Es que si yo por ejemplo Ahora le doy en la cabeza De la calabaza Le dejo Aquí Que es una buena forma ¿Vale? Como estáis viendo Mola bastante Porque ahora sí Es un muñeco de nieve Ahora sí No es un muñeco de nieve Con calabaza Ahora tenemos un golem Correctamente Y le tenemos que dar click Para quitarle ahora Una vez que le hemos puesto La calabaza Si no le ponemos la calabaza No se puede hacer El muñeco de nieve Pero ahora sí Es un muñeco de nieve ¿Vale? Y como estáis viendo Pues ¿Dónde están los otros? Vale, está por aquí Está por aquí ¿Dónde va? Lo está llenando todo de nieve Lo está llenando todo de nieve Chavales Ahí está Ahora sí Hola robustiano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Como estáis viendo Pues yo creo que ha sido Un episodio bastante divertido Tenemos golem de nieve Por todas partes Así que vamos a ver Eh Pin pan Pin 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 A ver Vamos a ponerle esta calabaza Que no tiene cabeza ¿Vale? Rompela Perfecto Lo podemos hacer Casi de cualquier manera Creo A ver Casi de cualquier manera Haces el golem Y ahora le quitamos Hola ¿Qué tal? Vale Eh Lo va a llenar todo de nieve Lo van a llenar todo de nieve A ver cuando volvamos En el siguiente episodio Si no está todo lleno de nieve ¿Sabes? Porque como estáis viendo Madre mía A ver si no se van tan bien Porque se pueden ir Y dejarme ¿Vale? Pon esto por aquí Tenéis que acompañarme A mi golem de hierro ¿Eh? Tenéis que acompañarme A mi golem Así que nada chavales Como estáis viendo Bastante divertido ¿No? Yo creo que a lo mejor Quizás alguien Esto no lo sabía Si lo sabíais Pues igualmente Me podéis decir Que podemos hacer En los siguientes episodios Para saber Mira Furi Pues te propongo Que hagas esto Te propongo que haga Lo siguiente ¿Vale? Voy a dejar a uno Con la cabeza de calabaza Así que nada chavales Decidme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Ya sabéis que me podéis Recomendar Porque siempre digo No soy experto en Minecraft Simplemente un mero jugador En el que Al cual Le gusta pues No tener un guion Preparado Tampoco tener Por ejemplo Voy a hacer esto 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 Así No Me gusta que mis suscriptores Los suscriptores de TGN Me digan en los comentarios Interactúen conmigo Como hacer las cosas ¿Vale? Antes de que me digan Pues bueno No sabe jugar Furi Que bueno Siempre una crítica constructiva Está bien Pero siempre una crítica Intentando ayudar Al creador de contenido También está bastante bien ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Y haré Lo que vosotros me digáis En los comentarios ¿Vale? Furi Tienes que ir ya Por perlas de De enderpearl Pues iremos Tienes que ir a pescar Dragones Pues iremos a pescar dragones Tienes que ir a hacer Tal Iremos a buscar Aldeanos Cobaya Lo que me pidáis ¿Vale? Así que nada Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Os espero En el canal de TGN en español Un abrazo Dejad otro like Y si quieres Que te salude En el próximo vídeo Déjamelo en los comentarios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!